Bueno, inflación. La inflación, bueno, es un número, un número promedio, pero algunas cosas por ahí aumentan un poco más, sobre todo en lo que tiene que ver con los alimentos, las cosas básicas. Bueno, de hecho, una familia necesitó casi 940.000 pesos para no ser pobre durante el mes de agosto. 940 lucas. Es una plata, ¿no? Nuestra compañera, Fiamma Puli, está... ¿A dónde, Fiamma? En una carnicería, minimercado, medio todo junto. Hola, Juan, buenas noches. Sí, la verdad que hoy estamos en una carnicería que tiene cosas de súper, de todo. Hoy vamos a hablar de todos los productos, porque cuando tenemos el número de la inflación, empezamos a recorrer los diferentes sectores de la ciudad de Santa Fe para compartir con ustedes qué lista conviene hacer a la hora de ir al supermercado. Y hablamos de las cosas malas y también hablamos de las cosas buenas, porque hace aproximadamente dos meses que el precio se viene manteniendo en lo que es el sector de carnicería. Y para hablar un poco más acerca del tema, estamos con Claudio. Buenas noches, Claudio. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Cómo andan? Bueno, Claudio, hace aproximadamente, me decías, dos meses que se mantiene el precio. ¿Esto es así? Sí, así es. El precio de la carne se mantiene. Hay algún pequeño ajuste que se debe a la logística, principalmente, lógicamente, cuando aumenta la nafta, aumenta un poquito los sueldos. Claro, aumenta los servicios, la luz. Entonces, hay un pequeño ajuste, pero que no es significativo. Bien, perfecto. ¿Y qué pasa con el consumo? Que también es algo que los tiene preocupados. Sí, sí, el consumo está bastante retraído. Han bajado un poco las ventas, pero, lógicamente, la gente tiene una incertidumbre. Hay mucha variedad de precios de un negocio a otro, debido a diversos factores, ¿no es cierto? Pero la gente está en una incertidumbre de no saber qué hacer y compra menos, se nota un poco menos. ¿Campra lo justo y necesario? O incluso, también, algunas veces, vienen, preguntan precios y se van, consultan. Sí, lógicamente, sí. Recibimos muchas consultas de precios. La vía telefónica no es que necesariamente vienen acá al local, sino que te llaman por teléfono, te averiguan precios, calidad, distintas, de los distintos rubros que tenemos, ¿no es cierto? Bien, bueno, Claudio, vamos a hablar un poco de los precios. Allá, bueno, tenemos el cartel que justo nuestro camarógrafo nos está enfocando, ¿qué es lo que más sale? ¿Cuáles son los precios? Sí, el secreto de la venta de carnes es que todo se venda parejo, digamos. Que no tenga, que no se te retrasen algunos cortes, porque lógicamente no podemos guardar. Lo que te queda, se echa para ahí, hay que tirarlo. Entonces, tratamos de hacer un promedio de precios, cosa que, por ejemplo, los cortes baratos, la gente lo lleva. Yo tengo muchos clientes que vienen a comprar para alimentar a sus perros, a sus mascotas. Entonces, eso, tratamos de tener un precio mínimo, mínimo, porque cuesta sacarlo. Entonces, lo llevan, lógicamente, para su mascota. Y después, bueno, los cortes premium, sí, tienen un precio más elevado, pero, lógicamente, para compensar un poco. Hay un corte que nosotros lo tenemos como llamador, digamos, que es la carne picada. Ese es un corte que todo el mundo consume, que le rinde a la gente, a la lama de casa, prepara distintas comidas y es rendidor. Entonces, tratamos de tener ofertas en eso para que los demás cortes salgan parejos. Bueno, ahí tenemos justo el cartel, acá detrás nuestro. Vamos a recorrer un poco Costilla, ¿Vas? Sí, bueno, nosotros trabajamos dos calidades y, por lo tanto, dos listas de precios distintas. Lo que es novillo es más económico. Tienen, por ejemplo, todo lo que es asado, como las Costillas, Marucha, Costeletas, todo eso tiene un precio de 6.800 pesos el kilo. Después las pulpas, que son todos los cortes más premium, están en 7.500. Y lo que es ternera, los asados están en 7.500 y las pulpas y el vacío, que son los cortes que más salen, están en 8.500 pesos. Bueno, y fuera de cámara, a propósito de esto, Claudio, también hablábamos de la importancia y de cómo lo toma el cliente a esto, de tener en cuenta la calidad, el precio, pero también el asesoramiento que reciben en un lugar. Sí, lógicamente, ahora hay que, los vendedores y nosotros que estamos, sí, tenemos que brindarnos al máximo en la atención, lógicamente. La gente no solamente viene por el precio, por la calidad de la carne, sino porque necesita que uno lo aconseje en lo que puede llegar a cocinar o en los distintos programas que ve, Gourmet, que se ven, ¿no es cierto?, que te salen recetas, entonces hay gente, yo quiero eso que vi en la tele, ese vacío. Entonces uno trata de dibujar y de aconsejarle otros cortes, porque si no, no nos alcanzan los vacíos, ¿me entendés?, los cortes que se demandan, digamos. Claudio, y por último, de forma resumida, tenemos los diferentes productos aquí, ¿no?, del súper. ¿Qué es lo que más sale y se mantuvieron o no? Sí, todo lo que es comestible no tuvo incrementos, se mantuvo. Lo único que tuvo en algunos pequeños incrementos son las bebidas, sobre todo los vinos, las bebidas espirituosas, sí, todo lo que es la línea de Fernet, ¿no es cierto?, de aperitivos y los vinos, sí, tuvieron un pequeño, un poquito más de aumento. Muchas gracias, Claudio, por tu tiempo y como siempre la buena onda. No, al contrario, gracias a ustedes. Bueno, Juan, escuchábamos recién a Claudio detallando algunos precios y la importancia, ¿no?, también de los precios, de la calidad, pero este nuevo desafío de atraer la confianza del cliente y de mantener esta clientela en estos tiempos que es tan difícil, porque un día te viene mucha gente y al otro mes capaz no te viene mucha gente y hay que ir buscando la mejor forma de equilibrar. Así es, tal cual. Bueno, una idea de precios y nos antojamos de un asado mal. Gracias, Fiamma Poli, muy amable, gracias. Oh, qué rico. Sí. Nos reencontramos mañana, adiós. Gracias, hasta mañana.